Es el cuarto año consecutivo de la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista. Año tras año intentamos que este espacio sea un espacio de unidad, un espacio de reflexión colectiva y de encuentro entre los y las anticapitalistas. Yo creo que podemos decir que por primera vez en Madrid la Universidad de Verano lo ha podido conseguir. Realmente en la universidad intentamos construir lo que podríamos llamar o como podríamos entender la izquierda y otro mundo posible. Una universidad, una izquierda y otro mundo abierto, plural, profano, laico, integrador, intransigente en el debate pero respetuoso en el trato con los compañeros. Una izquierda que sea el reflejo de la sociedad que queremos conquistar. Uno de los libros que a mí me marcó más fue un libro de Mika Feldman que se llamaba Mi guerra en España. Y era el diario de la primera y única capitana en la guerra civil española, en la revolución española. Una militante del pueblo que cuando estaban asaltando un cortijo se tiró las manos a la cabeza diciendo que por qué toda la brigada de extremeños que estaban bajo sus órdenes estaban comiendo todo el jamón que encontraban en el cortijo. Decían no vamos a poder marchar mañana, no vamos a tener comida para mañana. Y le dijo otro compañero, Mika, ellos siempre han criado jamones, siempre han criado cerdos y nunca habían probado jamón. Para ellos mover con el señorito es construir socialismo. Tenemos que intentar construir socialismo cada día en nuestra militancia cotidiana. No podemos esperar al gran día de la revolución, al gran día de la toma del palacio invierno. Las pequeñas cuestiones, cómo nos relacionamos, cómo construimos nuestra organización, tiene que ser el reflejo vivo de la sociedad que queremos construir. Y ahora tocaría hablar de lo mal que está la crisis, de todo, de la ventana de oportunidad que nos decían. Pero bueno, todo esto lo hemos hablado bastante en la universidad. Porque alternativas desde abajo no tienen las respuestas, sino que de momento está intentando buscar las preguntas para intentar construir un relato común que nos permita construir una emancipación. intentar encontrar un relato común y democrático de estrategia. ¿Por qué? Porque yo creo que el movimiento 15M hace dos años supuso lo que podríamos llamar una impugnación intuitiva del régimen del 78. Pero nosotras y nosotros ahora debemos de construir un espacio donde podamos repensar una impugnación estratégica del régimen. El régimen está podrido, el régimen está en crisis. Pero alguien tiene que decir que el régimen está desnudo. Alguien lo tiene que demenciar, alguien lo tiene que empujar hasta que se caiga. Y esa herramienta la tenemos que construir. Y tenemos que construir procesos constituyentes en plural en el Estado. Para poder hacer eso. Y no nos podemos conformar simplemente con reivindicar que nos devuelvan lo robado. Tenemos que pedir a la gente ir a por más, apostar a todo porque nos lo están quitando todo. No queremos sus migajas. Lo queremos todo, lo queremos ahora y lo queremos para siempre. Porque defender lo común, lo que es común para todos, es construir comunismo del siglo XXI. Defender lo colectivo es construir comunismo del siglo XXI. Y no nos podemos conformar con el mal menor. Un mal menor puede ser el camino más corto hacia lo peor. No podemos consentir cerrar en falso esta ventana de oportunidad que se nos está abriendo. No podemos pactar con el régimen. Con el régimen no se pacta. Con el régimen se le derroca. Al régimen se le aplasta. Y al régimen se le opone la alternativa desde abajo. La alternativa de la gente. La construcción entre todas y entre todos de nuestro futuro. Recogerlo. Pero no recogerlo de cualquier forma. No ganando una elección, sino al asalto. Porque va a ser la única forma de recoger lo que es nuestro ahora mismo. Cogerlo al asalto. Asaltar los cielos. Eso es lo que nos toca. No hay otra cosa. No vamos a pedir migajas. Lo vamos a coger todo. Y por eso esperemos que esta Unión Silla de Verano nos haya dado herramientas de debate. Sobre todo nos haya cargado las pilas para en septiembre empezar a cogerlo todo. Y abajo la mafia.